Soy Felipe Liscano y hoy vamos a hablar de Gouvera, una aplicación que contrario a lo que generalmente hace el mercado, premia a los usuarios gratuitos y no a los usuarios premium que han pagado una membresía. Hoy estoy con Carlos Rojas de Gouvera y él nos va a contar un poco sobre la aplicación que hace y sobre todo por qué debemos usarlas. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Súper bien. Ansiosos de saber qué hace Gouvera, por ejemplo, cómo se usa y pues empezando, como dicen por el principio, ¿cómo la descargo? Bueno, te cuento. Gouvera es una compañía australiana en realidad que hoy día la puedes obtener en cualquiera de los aplicativos y los dispositivos móviles, ya sean iOS, Android, Windows Phone e incluso en la web. Es un servicio completamente multiplataforma, como te digo, disponible en todos los app stores. Gouvera es un servicio, en realidad una plataforma de entretenimiento que es como hoy día nosotros la denominamos, donde puedes encontrar, perdón, donde tienes como principal servicio hoy día el streaming de música. El streaming de música que te permite, uno, obtener música de manera ilimitada, escucharla completamente gratis, sin ningún tipo de restricción. Y dos, con características especiales que ayudan a, sobre todo, mercados como los nuestros en Latinoamérica a poder tener esa capacidad de escuchar la música de manera ilimitada sin, por ejemplo, restricciones de data, sin, por ejemplo, tener que cortar o sin tener, sobre todo, publicidad disruptiva, que es lo que mucha gente trata de evitar. Ok. Una pregunta. ¿Yo puedo, por ejemplo, llevarme la fuera de línea o esa funcionalidad todavía no está? Gouvera, al igual que muchos de los servicios de streaming, tiene dos productos. Tiene un producto gratuito, que es el que se llama Play, y tiene un producto pagado, que se llama Platinum. Sin embargo, y ambos funcionan muy parecido, ¿no? Muy parecido a todos los servicios de streaming, porque esto en realidad no es un tema que lo definan los servicios de streaming como nosotros, sino que esto es decidido por las casas discográficas, que son las que controlan la industria de la música y el streaming. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es empujar 100% de nuestro producto gratuito, Play, en el que cualquier persona que tenga un dispositivo móvil se lo puede bajar a su teléfono, digamos, a su tablet, a donde quiera. Y dentro de ese servicio gratuito lo que tenemos es un producto o una característica tecnológica que se llama audio buffering. Audio buffering lo que permite es que la gente pueda estar escuchando las canciones, por ejemplo, en Wi-Fi en tu casa o en tu oficina. Escuchas toda una playlist y con cada canción que vas escuchando, el dispositivo va siendo una especie de caché dentro de la memoria del dispositivo, lo cual permite que la canción se quede guardada de alguna manera. La próxima vez que tú escuchas esa canción, ya sea que estés en la calle o donde fuera que estés, no estás consumiendo absolutamente nada de data. Los ahorros son muy, muy grandes y estamos hablando siempre del usuario gratuito. Entonces, esto es lo que puede ocurrir. Escuchas una playlist en tu casa, en la oficina, sales, empiezas a caminar en la calle y no estás consumiendo absolutamente nada de data cuando escuchas la misma playlist. Entonces, eso permite que estos usuarios que son gratuitos puedan tener este acceso ilimitado a música, ¿no? Súper interesante. Bueno, y ahora en términos de almacenamiento o capacidad, ¿qué almacenamiento debo tener en mi dispositivo para poder usarlo cómodamente sin que se empiece a congelar o a tener problemas por memoria? En realidad, eso lo define cada uno. Los dispositivos son un mundo, tú sabes. Sí, total. Dentro de cada sistema operativo existen muchos dispositivos, incluso en iOS, que es un poco más cerrado, pero tienes muchos dispositivos con distintas capacidades. Lo que te permite Gubera es que en la sección de los ajustes de la configuración, tú le puedes decir cuánta memoria quieres que utilice en el caché de esta música, ¿no? Entonces, si tú le pones un límite de un giga, por decir, solo te va a guardar hasta un giga de música y lo que venga posterior a eso no será guardado. Le puedes decir también, si quieres, por ejemplo, guardar las artes de los tracks, ¿no es cierto? De poder ver las imágenes del álbum. Si tú no quieres, no las guardas y también estás empezando a ahorrar memoria en tu dispositivo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todo eso se permite configurar en la aplicación, lo cual está buenísimo porque cada uno es dueño de lo que realmente quiere guardar y de lo que no. Y al final del día les termina dando la capacidad de escuchar la música. Buenísimo. Bueno, y en esta guerra de servicios de streaming hay algo que es supremamente interesante y que a nosotros los usuarios que hablamos en español nos pega durísimo y es el catálogo porque, pues, básicamente cuando uno es angloparlante no tiene tantos problemas. En cambio, cuando, por ejemplo, yo soy amante del rock en español, yo tomé la decisión de un servicio de streaming versus el otro precisamente por la cantidad de álbumes que había en ese catálogo. ¿Cómo funciona en Gubera? ¿Qué tanto está en español? ¿Cuántos álbumes tienen? Y demás. Sí, mira, te cuento. Primero, para contarte, respondiendo cada parte de tu pregunta, la única guerra que en realidad nosotros tenemos es en realidad contra la piratería. Lo que queremos es darle a la gente justamente una opción a escuchar música de manera legal pero gratuita en una plataforma que realmente paga a los artistas, ¿no? Y es por eso que nuestro modelo está completamente enfocado al usuario gratuito. Nosotros hacemos absolutamente todo para los usuarios gratuitos. No solamente el servicio streaming sino también les damos experiencias reales, hacemos conciertos, hacemos festivales de rock, hacemos meet and greets y lo que tratamos es que estos usuarios que están en la plataforma gratuita experimenten todo eso pero que después se puedan amplificar experiencias reales, ¿no? En diciembre tuvimos un concierto en Los Ángeles y nos llevamos a 10 personas de cada uno de los mercados, todo pagado, a tener un concierto en Indy. Con Jessie J, sí, estuvo buenísimo y es un concierto además que tiene el concepto de lo que el dinero no puede pagar porque la única forma de que tú llegues a ese concierto es a través de Gubera. Nadie puede comprar un ticket, ¿no? Y estamos hablando de un concierto además de 150 personas nada más donde tú tienes, literalmente tenías a Jessie J a 3 metros, si es que te parabas más adelante la tenías a medio metro. Ella se baja en los breaks, conversa con la gente, se toma selfies, la verdad es que tratamos de que sea una experiencia completamente distinta para los usuarios, ¿no? Tanto en la parte digital pero después la amplificamos. Ese es un gran diferenciador que nosotros tenemos y por eso te decía no hay guerra porque nadie más tiene ese modelo, los demás servicios de streaming están orientados netamente a la suscripción paga. A nosotros no nos interesa que la gente pague por escuchar música, sabemos que la gente no quiere pagar por música pero sabemos que la quieren escuchar y por eso hacemos 100% el enfoque en el usuario gratuito con todas estas cosas además porque la música es experiencia, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo y muchos se ríen de que tú puedes escuchar mil veces a tu artista favorito en tu dispositivo y el día que viene o 10 millones de veces y el día que viene a tu ciudad quieres ir a escucharlo y de hecho cada con... si estás más adelante aún mejor, ¿no? Yo siempre digo que si hasta te cae sudor es incluso mejor porque ese es sentirlo. Bueno, la música es experiencia, entonces eso es lo que tratamos de hacer. Así que ese es... y por eso te digo nuestro en realidad gran competidor es la piratería, no necesariamente eso. En cuanto al catálogo, la verdad es que tampoco hay mucha ciencia. Como te digo, la industria musical está controlada o digamos los dueños de los derechos de la música son las casas discográficas que son nuestros grandes partners. Nosotros trabajamos muy de la mano con ellos y ahí lo que hacemos es básicamente tener contratos globales y lo que la gente hace es una vez que tienes estos contratos globales, tienes acceso automático a todo este catálogo, ¿no? Lo que sí nosotros hacemos es, llegando a cada mercado, empezar a trabajar muchísimo el contenido local de cada uno de los mercados. Nosotros tenemos un concepto que llamamos hyperlocalization o hiperlocalización en cada uno de los mercados y es volvernos expertos en lo que ocurre dentro de cada uno de los mercados y que no ocurra lo que tú dices, ¿no? Que tengo mucho acceso a Anglo, pero ¿qué pasó con lo que yo escucho acá? ¿Qué pasó con la música en español que yo escucho? Entonces, trabajamos mucho con los agregadores digitales, trabajamos mucho con las casas discográficas locales, digamos, independientes en cada uno de los mercados cuando vamos llegando y es lo que estamos haciendo en Colombia. De hecho, en Colombia hemos venido conversando mucho con Árbol Naranja, venimos conversando mucho, tenemos ya un acuerdo con B-Quaid, estamos trabajando con una serie de personas y actores, digamos, dentro de la música que nos permita tener todo ese catálogo, porque al final del día lo que consume la gente es eso, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y esa es otra gran diferencia. Bubera, y de hecho, para la región andina, para Venezuela, Colombia y Perú, nuestros editores son colombianos, están en Colombia, de hecho, y ellos lo que hacen, a diferencia de otros servicios, y nosotros por eso le llamamos curadores, es curar la música o seleccionar la música que tú escuchas en la plataforma de manera manual, ¿no? Sabiendo qué es exactamente lo que está ocurriendo en tu mercado, sabiendo que este fin de semana pasó algo en Bogotá, pasó algo en Medellín, hay una canción que identifica el tema, la pueden incluir para que la gente sienta que lo que está escuchando es realmente lo que vive, ¿no? Nuevo, es experiencia, la música es experiencia. Entonces tratamos de meter todo ese concepto dentro del modelo de negocio que nosotros tenemos. Y además, Gubera en Colombia es Gubera Colombia. Cuando entras a la plataforma, tú ves que esto es Gubera Colombia, el contenido es para Gubera Colombia, y es muy distinto, por ejemplo, al contenido de Gubera Argentina o al contenido de Gubera México, porque, como te digo, tratamos de hacer que las cosas sean localizadas. Gubera no es Gubera en español o Gubera Latinoamérica, sino que es Gubera Colombia. Eso nos está permitiendo también que la gente se enganche mucho, ¿no?, con la plataforma. Bueno, otra pregunta, Carlos. Generalmente las plataformas suelen privilegiar a los usuarios que pagan, ¿cierto? Y usted ahorita nos dijo que tienen el enfoque un poco más hacia el usuario gratuito, la persona del común. ¿Qué pasa con la persona que paga? ¿Qué obtiene diferente? La persona que paga efectivamente obtiene las características que obtiene en cualquier otro servicio de streaming. También, digamos, tienes la capacidad de no tener publicidad, básicamente, que es lo más fuerte. Y después los otros puntos, digamos, adicionales. No tienes un mayor valor agregado porque nuestro modelo está muy enfocado en trabajar con partners, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos este tipo de conciertos en Los Ángeles, todo pagado, y te llevamos a partir de estar escuchando de la plataforma y qué sé yo. Si tú eres un usuario pago, como esto está a través de partners que son considerados publicidad, en realidad no vas a tener acceso. Entonces, en Gouvera, un usuario pago obtiene los beneficios comunes y corrientes tradicionales que obtiene cualquier otro servicio de pago. Sin embargo, puedes estar perdiendo cierta parte de la experiencia que nosotros traemos dentro de la plataforma y que tratamos de amplificar hacia afuera porque generalmente está trabajada con partners. Súper, súper interesante. Ahora, solo para resumir, porque hay gente que a veces adelanta los videos. ¿Por qué debo subirme a Gouvera? Diferencia versus los grandes de Latinoamérica, que son Deezer y Spotify. Esas dos preguntas. Puntualmente. Uno, todavía es Gouvera, es el único servicio que hoy día te ofrece música completamente limitada. Otros servicios de streaming ya empezaron a poner restricciones. Si no estoy equivocado, creo que de 10 horas o de 200 canciones al mes, si no me equivoco. Una vez que llegas a ese límite, tienes que pagar, si no, no hay forma. Entonces, Gouvera sigue siendo el único servicio completamente limitado y gratuito, sobre todo. Y dos, que como te digo, lo que te decía un poco antes, es ayudar a que los usuarios gratuitos, sobre todo en países como los nuestros en Latinoamérica, puedan escuchar música sin tener restricciones, como por ejemplo la de data. La de data sigue siendo una restricción en muchos de nuestros mercados por el costo, por la infraestructura, por n razones. Nosotros traemos esta tecnología audio buffering que te permite utilizar y escuchar música sin necesidad de tener data. Y tres, la principal, o una de las principales, es que te ofrecemos una experiencia musical. Gouvera te ofrece realmente una experiencia musical que empieza en la parte digital, pero después que termina siendo amplificada dentro de estas experiencias reales. Y puedes terminar en un concierto, puedes terminar en un festival de música, puedes terminar conociendo a tu artista favorito, puedes entrar a concursos y ganar premios, puedes simplemente ser recompensado por ser un usuario de Gouvera, que también ocurre y es algo que tenemos en Colombia, cuando eres un superusuario, eres recompensado por ser un superusuario. Buenísimo. Sí, exacto. Entonces, de nuevo, esas tres, digamos, esos tres puntos que nos hacen diferentes, también cierran mucho el concepto de lo que nosotros queremos hacer con respecto a la música y es acercar a la gente a la música. Es decir, oye, no necesariamente la piratería es una forma de vida, puedes tener acceso a música gratuita y además estar cerca de la música, porque te ofrezco esto, esto, esto y lo otro, ¿no? Así que... Claro, y sin hacer algo malo, sin hacer algo malo. Exactamente, exactamente. Porque al final, y creo que no necesariamente está en el imaginario de la gente, pero la piratería es robo, ¿no? La piratería es consumir algo sin pagar. Tratamos de buscar que eso deje de ser una forma de vida, ofreciéndole a la gente lo mismo, incluso mejorado, mucho mejor, mucho mejor, y de manera gratuita. Así que no hay razón por qué seguir haciendo downloads, no hay razón por qué seguir comprando música pirata. Hoy día tienes Google, te lo puedes descargar, puedes escuchar toda la música que se te ocurra. De hecho, en dos o tres semanas en Colombia, esto es algo global, en realidad, estamos lanzando la versión 3.0, que va a estar completamente distinta a la que hoy día tenemos. Viene con un look and feel totalmente renovado, viene con mucho más contenido musical, ya no solo a nivel de música, sino que traemos artículos musicales, noticias del mundo de la música, tanto locales en Colombia, en Latinoamérica, como globales. Así que se vienen muchísimas cosas para Colombia. Buenísimo. Última pregunta ya para cerrar. ¿Cuántos usuarios tienen en Latinoamérica? Te puedo contar que a nivel global ya alcanzamos 20 millones de usuarios. Estamos hablando de que en octubre del año 2014, o sea, hace poquito más de un año, teníamos 1.5 millones de usuarios. Hoy día hemos alcanzado ya los 20 millones de usuarios. Y de esos 20 millones, alrededor de 7 millones de usuarios están en Latinoamérica. Hoy día estamos en Latinoamérica, en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Y estamos lanzando Brasil dentro de un poquito. Así que, digamos, el tema de crecimiento se viene muy fuerte, porque además todo lo que hemos hecho hoy día, hasta ahora, ha sido bastante orgánico. No hemos hecho mucho ruido, recién vamos a empezar a hacerlo. Colombia, en particular, es un país donde nos viene ocurriendo un fenómeno espectacular y es que es de los que mejor se mueve en Latinoamérica, aun cuando no es el más grande, el más grande sigue siendo México. Colombia se mueve de una manera espectacular. La gente realmente está recibiendo, pareciera que está recibiendo el mensaje, lo está dotando y está muy bueno de lo que está pasando. Bueno, Carlos, le agradecemos muchísimo por este tiempo y seguramente lo estarán nos invitando nuevamente para aclarar dudas que salgan a partir de este video. Por supuesto, cuando quieran y gracias a ustedes. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!